Mili, como tú estás famosa, ¿por qué... ...videos en internet? Estoy grabando, no fotos, estoy grabando. Anda, dale el globo, oye, Mili. Mili, dale el globo ahí. Ahora, dale en flow. Dale, dale, dale. Sopla ahora. Dale un globo, Lisi, dale un globo. Oh, no, Lisi. Fuck it. Dan, chery. Oh solo ven a dormir y alegría. Puedo, ven a dormir y acabe. ¿Cómo, y cuándo, y cuándo a dormir y aintellizin Ay Haberdas 19, 14, 15, 16, 16. Y así el mandos de Marcos, 500 y con min bueno ¡Gracias! ¡Gracias!